Pioneros en los pantanos, pioneros en los naufragos, y se grabaron de hombres en el aula de la montaña. Traitivo play. Unidad de victoria electoral de nuestro municipio de Terrabona. Hoy, más que nunca, conmemoramos, recordamos, la gesta guerrillera de Traitivo Calle. Hoy nos sentimos orgullosos de que en la fila del Frente Sandinista existió y sigue en nuestros corazones, en nuestras mentes, un hermano, un compañero, oriundo, nacido en nuestro municipio de Terrabona. El comandante Francisco Huitrago Castillo. Hoy, más que nunca, hermanos y hermanas, recordamos esa gesta guerrillera. Hoy, más que nunca, le decimos a nuestros héroes y mártires, sus sueños se están haciendo realidad. Hoy miramos transformados todos sus sueños en más proyectos, en mejores proyectos para Nicaragua. Hoy recordamos su legado histórico como fundador del FSLN y como líder revolucionario de la causa libertaria. ¡Viva nuestra revolución popular zafinista! Es un honor para nosotros tener al comandante Francisco Buitrago como representante de nosotros aquí en el municipio de Tearabona. Ese es el nombre del centro de salud. Tenemos que hacer contra, contra al comandante Francisco Buitrago cada día. Esos son nuestros compromisos, cumplir con las tareas que se nos asignan desde el punto de vista de la solidaridad, la amandad, el compañerismo entre nosotros mismos. Con el paciente, en revolución, con el comandante, y seguimos de frente. ¡Viva nuestra revolución! ¡Viva nuestra revolución!